Qué gusto ver a la señora Chagoyán. ¿Qué anda haciendo aquí por la empresa Televisa? Pues me invito a la señora Carla Estrada para ser jurado en el casting que están haciendo ahorita para la próxima serie de Gloria. ¿Qué es lo que básicamente se va a fijar, señora Chagoyán, entre las chicas que vienen a hacer este casting? Lo que se necesite, ¿no? Yo creo que se parezca a la personalidad de Gloria y su capacidad histriónica. ¿Se les harán pruebas tanto de baile como de textos? Pues es lo que uno ve. Ahorita yo voy a platicar con Carla en ver cómo es que se está haciendo la selección y nos uniremos a ese criterio. ¿Ha tenido la oportunidad de conocer a Gloria, de platicar con ella, de conocerla un poquito a lo mejor fuera de los personajes? ¿Qué crees? Hemos tenido la oportunidad de trabajar en algunas veces en los mismos shows, pero nunca se me ha hecho platicar con ella personalmente. ¿Qué es lo que a usted, ya sea que admire o recuerde, de esta gran mujer que se levantó, de todo un proceso que ella vivió? Una vida difícil, pero muy, muy... ¿Rolando, cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Punto, vete! A ver, ven, mi amor, estamos aquí platicando para una entrevista. Este, muy fuerte, muy valiente, muy talentosa. Claro, y además una mujer que a pesar de que fue señalada, resurgió como dicen como el ave fénix. Claro que sí, porque tiene muchas cualidades, es muy fuerte, es muy trabajadora, es muy buena, entonces todo eso le ayudó para que logre volver a ocupar su lugar. ¿Y será que también tenga usted una participación especial en esta gran historia? No creo, porque en la ola, mi amor, en la vida, no estuvimos, pero muy contenta de poder venir este día. Y el nivel personal, de actoral, de trabajo, señora Chagoyan, ¿qué viene? Porque usted es una mujer muy trabajadora. Gracias, muchas gracias. Fíjate que voy a estar el viernes 3 en Tijuana, en la Feria del Transporte, porque le voy a dar la patadita de la buena suerte a las nuevas operadoras de trailers, o sea, mis compañeras traileras que ya están capacitadas, pero perfectamente bien para que sean unas súper traileras, entonces yo voy como madrina, muy contenta porque, pues porque muchas mujeres están queriendo tener este trabajo de operadoras de tractocamión. Y muchas mujeres que marcó, tú marcaste un precedente en las mujeres de manejar estos camiones tan grandes, y la gente siempre te recuerda con estos grandes personajes, si no juegan a la cubana, a la bailera, ¿no? ¿Sale usted, señor Rolando? Ah, muchas gracias, claro. Pues es un público cautivo que ella tiene desde los abuelos, los hijos, los nietos, todos. Son millones, millones de transportistas en Estados Unidos, en México, en Centroamérica, y pues ella trabaja para ellos, gracias a Dios. Y se ve muy bien, señor Chagoyán. Muchas gracias. Y sabemos que tienes el secreto de la juventud. Oye, pues hay que hacer el amor muchas veces. Espera la tele. ¿Cuántas veces? No, pues las que se pueden. Uno, dos, tres o cuatro por semana. Mil veces, mil veces al año. Gracias. Gracias.